Hoy voy a construir un altavoz pero con fines experimentales, es decir, es un altavoz que nos puede servir para aprender su funcionamiento, en ningún modo un altavoz que tenga otro uso. Si alguien quiere un altavoz de verdad que no haga lo que voy a hacer a continuación. En primer lugar voy a disponer de una fuente de audio que tenga suficiente potencia y, muy importante, que no le tenga ningún aprecio, como este radiocassette, que si se estopease no pasaría nada. Conecto este jack de forma que la electricidad de la señal de audio saldrá por este cable. Si ahora conecto esta salida de señal de audio a un altavoz a continuación, con este trozo de alambre de cobre unos tres metros, voy a construir una bobina. Lo enrollo alrededor de un cilindro. Aquí tengo la bobina. Ahora sólo nos queda quitar el esmalte que recubre el alambre de cobre. Con un poco de lija lo raspo y ahora simplemente conecto la salida de audio a la bobina. Ponemos un trozo de cartón, una cartulina, encima de la bobina y, para que se haga la magia, habrá que acercar un imán, por ejemplo este de un disco duro. Voy a acercar el micrófono para que se oiga bien. Voy a acercar a continuación un imán mucho más potente. Observad cómo se oye mucho más fuerte. Voy a probar ahora con esta caja de cartón, coloco debajo la bobina y meto dentro el imán. Ahora voy a probar con esta lata de conservas vacía. ¿Y todo esto a qué es debido? La señal de audio que sale del cable no es más que electricidad, que va variando en función de las variaciones del sonido. Al llegar a la bobina esa corriente genera un campo magnético que, a su vez, es variable en función de esas variaciones que he comentado antes. Por tanto, tenemos un campo magnético variable que interactúa con el campo magnético de un imán, con lo cual, de alguna forma, tira y empuja de él. Si la vibración es muy rápida, tirará y empujará muy rápidamente. Si la vibración es más lenta, tirará y empujará más suavemente. De forma que, si colocamos un cartón entremedio, las vibraciones de ese tira y afloja se transmitirán al cartón. Así es como funciona un altavoz. Este cable va conectado a una bobina que hay aquí dentro y esto es un imán. De forma que, al moverse la bobina respecto al imán, vibra este cartón, esta cartulina, que es la que genera el sonido. Y ahora voy a intentar algo más difícil. Simplemente con la lata y la bobina, pero sin imán. La lata está hecha de acero y el acero es un material ferromagnético. Es atraído por el imán. Por tanto, el campo magnético que genera la bobina atrae el acero de la lata. De forma que las variaciones harán que se atraiga con mayor o menos fuerza. Y así suena, aunque mucho menos que con el imán. Y para finalizar, como curiosidad, voy a conectar este motor eléctrico de corriente continua a la salida de audio. ¿Sabrías explicar por qué el motor también se comporta como un altavoz? Antes de despedirme quiero enviar un cordial saludo a Josué de Málaga en España, a Enrique González de Ciudad de México y a Esteban Ruiz de San José en Costa Rica. Nos vemos los lunes en Cienciavilla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!